Cris, tienes 145 mil pesos Y tú tienes 205 mil pesos Buen billete, claro, ustedes tienen 205 mil ¿Qué podrían incrementar si ganan el plato en 100 mil pesos más? Por lo tanto, llegarían a los 305 mil Y ustedes llegarían a los 245 mil Muy bien, y a eso le suman el monto de los capítulos anteriores A ver, dije algo yo Dije algo yo Dije algo Dije algo Emplatar Ahora lo dije Esto más bien podría ser presentar Presentar, sí, pero... Nadie se quemó Muy bien Se ven bonitos Le están dando los últimos toques de presentación Aunque sí Queda muy poquito tiempo Solo detalles 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Un paso atrás Hoy esto se pone color de hormiga Llegó el momento de decidir Cuál es el mejor pastel de choclu de hoy Argentino preparado para la ceremonia Muy bien Proceda Cristian Deposite su plato en el mesón Adelante Carola Se juntan los competidores entonces En el sector de competencia y de recepción de veredicto Tenemos dos pasteles de choclu Argentino, adelante Pase por favor ¡Argentino! 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 Argentino, usted entra con una actitud como de Rubén De Nilo, así, como Lo que hago me sale bien Todo lo que hago Robert De Nilo Vamos a ver Ahí estamos Vamos a dar vueltas Porque siempre para el mismo lado Bueno, perdón, perdón Ahora sí Quedó justo, ¿eh? Quedó justo, quedó justo Ahí Amables televidentes Es un momento importante Es un momento crucial dentro del programa Pero, ¿dónde está la cámara? Acá, acá Está perfecto ahí Ahí está Ahí Para el frente, sí Muy bien Allá Un poquito más allá Ahí Ahí, ahí, ahí Pero no se enoje, hombre No, igual Deme a probar, por favor Bueno, está caliente esto, seguramente ¿Quién? Los platos Bueno, deme a probar Suele demorarse, ¿ah? No se preocupen Sí Iba a pasar Iba a pasar Iba a pasar Iba a pasar Bueno, ¿eh? Lo toqué Me quibé el dedo Bueno, ahí Sopla un poquito Sopla, sople Sopla, sople Sopla 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 Vamos, vamos 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 Está complicado esto Agua, agua ¿Estás seguro, no? ¿Estás seguro, no? Pero seguro Por favor Siempre tomo agua, señor Vamos 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 Por el segundo Plato Voy a presentar Un cuerpo de baile Algo, ¿no? Sopla, por favor Sopla, por favor Que sople Voy a estar Acá siento el camino. Tengo una decisión. Tengo miedo. ¿Qué es limpiarse con eso? Es pastel de choclo. Córrese, por favor. Es un plato que exige cierto equilibrio entre algún grado de dulzor y la buena condimentación de los ingredientes carneos. La pastelera tiene un sabor inconfundible en ambas preparaciones. La diferencia la está haciendo la sazón de los pinos. Pino, no árbol argentino. No, sí, sí, los pinos. Pino, me refiero a la carnicita. Cuando el azúcar se exagera, la carne, no tanto, la carne como que pierde su protagonismo. La pastelera, como les decían ambos plantos, está muy equilibrada. Y en uno hay un momento de mucho dulzor y un momento de mucho salado. En cambio, en otro hay un momento parejo de ambas notas, lo salado, lo dulce. Y el pino está notablemente preparado y hace la diferencia. Para mí, el mejor pastel de papas de hoy, digo de choclo, del día de hoy, es el segundo plato. ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! De verdad, estaba muy sabroso. ¡Pasen todo! ¡Miren! En realidad, era solamente la costrita de arriba la que estaba... Pero no tiene un gusto a quemado. Y la verdad, es que hay notas saladas y dulces. Acá está un poco más dulce en su momento y después se nota muy salado en el otro. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Aunque esto está más jugoso. ¿Puedo probarlo todo? Podemos probarlo así. Para quitarlo un poquito. Les quiero contar que Cristian e Isabel pasan a la final con un total de... ¡510 mil pesos! ¡Se están recuperando! Carolina, Felipe, ustedes llegan a la final con... ¡730 mil pesos! ¡Muy bien! ¿Quieres cambiar de confediente? Me quedo con mi madre. Ya lo elegí para el resto de la vida. ¡Perfecto! ¡Nos quedamos así! ¡Hasta la próxima!